El Ministerio del Interior El servicio nunca se dio Esta semana Punto Final tuvo acceso a una información que podría llevarnos a desnudar Lo que sería a grandes luces Una de las estafas más grandes dentro del Ministerio del Interior Cuando Luis Alba Castro era cabeza de esa cartera O sea, estamos hablando del año 2007 Docenas de personas habrían facturado millones de soles al Ministerio del Interior Por servicios que vienen desde saneamiento y pintura de baños y cuartos En locales policiales Hasta pegar stickers en los autos de la Policía Nacional 12.300 soles Por pegar stickers Son facturas en blanco Cuyo concepto ha sido una invención Para poder sacar plata del Ministerio Para empezar, encontramos en el sistema electrónico de contrataciones del Estado El nombre de María Elena Alvarado Arestegui Con el RUC 1040-578-7151 Hoy, ella tiene 31 años y vive en este pasaje bastante humilde Y peligroso en la victoria Ella no tiene una empresa No, pero ella no tiene empresa Ella no tiene empresa No tiene empresa Aquí sale que ella tiene una empresa Y que ha cobrado en un año 400.000 soles Al Ministerio del Interior Ella hace servicio de mantenimiento de jardines No hace nada No hace eso No hace ¿Ella ha viajado alguna vez a Ayacucho? No Cajamarca No Ella supuestamente realizó para el Ministerio del Interior Según se hace Servicios de mantenimiento de jardines En una institución policial en Chimbote Y por ello cobró en el año 2007 13.510 soles Por la instalación de cortinas en un local de la PNP En Ayacucho también Cobró 13.600 nuevos soles Y la lista es larga Y siempre los montos van desde 12.500 soles A 13.500 Esta es una movilidad delictiva De traer a testaferros de 25 años de edad Con secundaria completa o incompleta Que no tienen uso ni raciocinio ni especialidad alguna Y sin embargo hacen trabajos diversos Desde Loreto hasta Tumbes o Tacna Cobrando siempre 13.500 para no entrar en licitación Y haciendo cualquier cosa Desde arreglar un aparato de aire acondicionado Que no existe en algunas zonas Hasta arreglarle un baño Hasta pintar una pared Hasta arreglarle un jardín Fuimos a buscar a Milagritos Pacheco Castillo Cuando tenía 24 años Le brindó servicios múltiples a la policía Desde carpintería hasta servicios de computación En el 2007 se le adjudicó la suma De 113.534 nuevos soles La fuimos a buscar Y vive en esta casa En barrios altos Que a duras penas aguantarían un sismo Nunca nos abrieron la puerta Pero hay muchos más casos Que aún están sin esclarecer Tania ¿Cómo estás? De Cristian Sotomayor Queríamos saber Si tú le habías realizado Habías realizado trabajos para el Ministerio del Interior Sí Pero aquí en las facturas Sale que te han entregado a ti Una suma de 115.780 soles Con los servicios y bienes ¿Sí? ¿Diferentes servicios y bienes? ¿Así es? De repente sí Es que hay una serie de irregularidades En los servicios que se han presentado Entre esas irregularidades Está tu empresa En reparación de licuadoras Has cobrado cerca de 4.000 soles No, no he hecho yo Reparación de licuadoras Herramientas y materiales Para reparación y mantenimiento De equipos BHF No, yo no he hecho eso Acá dice que te pagaron 10.600 soles por eso No, yo no he hecho eso Quiero conversar con usted Acerca del trabajo Que usted viene desempeñando En la policía Ya, ¿qué tiene? Ajá ¿Cuál es exactamente El trabajo que usted realiza En la policía? Bueno, nosotros Hacemos servicios de todo ¿Qué es todo? O sea Cafetería Cafetería Pintura ¿Me es completo? Por lo menos A ver, un momentito Ajá Un momentito ¿Aló? Luego de esta llamada Sospechosa Don Esteban No quiso hablar más Por favor No puedo darle una información Ok Voy a salir a dejar Estos papeles Ok Pero ¿Quién lo habría llamado Para advertirle De nuestra presencia? Pero aún faltaba Buscar a Irene Miluska Elger Cadenas Ella cobró Por servicios varios Al Ministerio del Interior 400 mil soles Entre el 2007 Y el 2010 Nada mal Para una empresa Fuimos a buscarla Y descubrimos Que a pesar De lo que genera Vive en una humilde casa En uno de los edificios Del centro de Lima Su esposo Nos atendió Lo extraño aquí Es que siempre Ha cobrado 13 mil 500 12 mil 500 13 mil 500 13 mil 500 Queremos saber Cómo ha hecho Para ganar Medio millón de soles En medio En menos de cuatro años Con la plata Del Ministerio del Interior Medio millón de soles Me estás hablando No puede ser Medio millón de soles En cuatro años De 2007 Divide eso Divide eso En cuatro años Cuánto sale Ya Pongámosle 150 mil soles Al año Porque si yo te hago Tres trabajos Acá concursando Con el Oxy Gano 250 mil En un solo En un solo mes ganado Ok perfecto Entonces si ganas 250 mil Más 250 mil O sea tú debes De girar alrededor De un millón de soles Al año Salud Ministra Necesitamos conversar contigo Por favor Podríamos conversar contigo Queremos saber Cómo has hecho Para ganar Medio millón de soles Que te ha pagado El Ministerio del Interior ¿De dónde? Simplemente huyeron Y no quisieron hablar ¿Acaso esconden algo? Para muchos Este tema De las facturaciones Y adjudicaciones Solo sería La punta del iceberg De todo lo desconocido E irregular En la cartera Del interior